Estamos con Marisa Fayyá, que tiene que ver justamente con lo que se viene mañana, que es el Congreso de Cultura del Trabajo en los Jóvenes, Presidenta de la Fundación de Inclusión Social. Marisa, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar. Siento que estoy en mi casa, todo lo vinculado a la Universidad Nacional. Para nosotros, entonces, doble alegría tenerte, porque esta es la idea y la propuesta de Canal U. Y pensaba de la nota que veníamos de ver recién, que hablaba de la corba industrial, que marcaba un tipo de trabajo y que es un periodo de la historia, ¿no? Ok, está bueno revisarlo, ver cómo nació. Ahora, los cambios que se están produciendo en estos tiempos, nos está hablando también de otra cosa. Contame qué va a pasar en ese Congreso y cómo es esta cuestión de empezar a aplicar la idea cultura del trabajo. Bueno, esto es algo que soñamos hace 14 años, ¿no? Porque este es el 14º Congreso sobre Cultura del Trabajo. Este año es Co-Creando Vínculos, porque nuestro foco es los jóvenes, nosotros trabajamos para la inclusión social de jóvenes y el joven hoy vive otra realidad. Las organizaciones, las empresas, el Estado en general pretenden tener jóvenes diferentes a los jóvenes que son. Los jóvenes que son, son estos los que tenemos, por suerte, son ellos, así. Y los que tenemos que habituarnos somos los adultos, las organizaciones a la realidad de los jóvenes. Esta es la forma en la que ellos trabajan. Esta es la cultura del trabajo que hay hoy, la que se viene. Y desde nuestra mirada, el punto es el vínculo. Es cómo me vinculo, cómo me relaciono con el otro. Porque somos seres relacionales, seres emocionales. No somos robots ni una máquina. Eso nos diferencia justamente de los animales y de las máquinas, el ser emocionales y el vincular. Entonces, el Co-Creando Vínculos es el foco de este Congreso. Para que las empresas, los docentes, las universidades, las organizaciones en general puedan ver por dónde viene la realidad y el éxito de sacar lo mejor del joven. ¿Y cuál es el punto de ese vínculo, el intermedio? Digo, porque vos describías a un joven. ¿Cómo es el joven de hoy y qué es lo que se busca? El joven de hoy se busca lo inmediato, se busca lo ya. No hay mucha planificación, hay una gran necesidad del reconocimiento. Eso lo existió siempre. Pero hoy, cada vez más, el joven necesita ser mirado, reconocido, visto. No de la misma forma que antes, sino sentirse cómodo y busca el bienestar. Antes nosotros, en la década nuestra, buscábamos el permanecer, buscábamos el dinero. Hoy los jóvenes buscan sentirse bien, estar bien. Hacer su trabajo, pero de la forma que ellos creen que es estar bien. Dar resultados, pero a su manera. No marcando una tarjeta, quizás trabajando de su casa y brindando el mismo o el mejor resultado. O sea, hoy hay otra realidad a la cual tenemos que adecuarnos. Entonces, el bienestar, la felicidad hoy en las organizaciones es algo fundamental. Hay un estudio hecho en Estados Unidos donde se estudió tres décadas, perdón, seis décadas, se estudiaron qué generaba bienestar en las personas. Y no era el dinero, no era el poder, no era el cumplir el objetivo. Sino era lo que me daba bienestar el reconocimiento del otro. Era cómo me relaciono con el otro, en este caso, el vínculo. Yo sé que a mí me sorprende esto que estás hablando vos, porque la marca, quizás, o la empresa más importante que yo quisiera del mundo, que es la Coca-Cola, tiene un instituto de la felicidad, ¿no? Donde se trabaja en ese tipo de cosas, ¿no? Le traemos imágenes de lo que pasaba justamente allí en estos encuentros. Creo que son imágenes del año pasado estas, ¿verdad, Marisa? Sí, 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 del congreso del año pasado. Bueno, ahí tenemos de un grupo que enseñaron a tocar el violín en un día. Y ahí muestra cómo cuando hay incentivo, cuando hay motivación, cuando hay otras habilidades emocionales, podemos lograr mucho mayor resultado. Y no te negás, no decís, yo no puedo. No, no, porque entras por otro vínculo, ¿no? Entras desde otro lado, entras en el vínculo emocional. Y ahí te quería llegar a una pregunta, que uno lo ha escuchado también, de otras generaciones, ¿no? Que hablaban, y a veces pasa que cuando uno se pone mayor, tiene cierto pesimismo sobre lo que viene. Entonces he escuchado a abuelos decir, pero cuando yo era joven, teníamos nosotros incorporada la cultura del trabajo. Y se habla despectivamente de los milenials, o de los jóvenes, de la generación que uno quiera llamarle, como que eso le falta. ¿Eso es así? ¿Qué percepción tenés vos después de estar 14 años con este tipo de congresos y contactándote con chicos de colegios secundarios? No falta cultura del trabajo, es otra la cultura del trabajo. Y cuando nuestros abuelos decían eso, y quizás cuando nosotros, mi generación, dice eso, lo que hay detrás de eso se llama miedo. Miedo al cambio. Cuando me sacan de lo conocido, de donde yo siempre me movilicé, de donde todos los caminos que yo siempre tomé, hoy son otros, eso a mí me desconcierta, me genera miedo. Entonces descalifico, descalifico lo nuevo. Esa es la actitud que tiene el adulto en general, a lo desconocido. Pero la realidad es que hoy hay otra cultura de trabajo, otra forma de trabajo. Y fíjate vos que se generan quizás los mismos o mejores resultados, y la gente se encuentra verdaderamente más, digamos, con más bienestar, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Esto del esfuerzo, yo pertenezco a la cultura del esfuerzo. Nada vas a conseguir si no vas con el sudor de tu frente. De esa cultura vengo yo, de esta tradición italiana tan fuerte. Sí, muy italiana. Del labori. Exacto. Y bueno, si era bueno o mala, no la juzgo. Esa fue la que me tocó vivir a mí. A mis hijos les tocó vivir otra realidad, a mis nietos les tocó vivir otra, y así sucesivamente. O sea, van cambiando, y creo que el desafío de los adultos es ayornarnos a lo que se viene. Es no asustarnos con la tecnología, es no asustarnos con la aula. Recién veíamos una nota con Martín, de unos chicos de un jardín de Villa María, que trabajaron allí una cuestión científica del sol, y la herramienta fue, por ejemplo, el teléfono, ¿no? O las tecnologías. Y ahí también vuelve a estar en discusión la cuestión de las tecnologías. Sí, las tecnologías no, que los chicos que el teléfono sí, que el teléfono no. Te lo traslado a vos, que estás en contacto, que lo vengan a los chicos. La tecnología vino para quedarse. Eso no se discute. Y cada vez vamos a tener más tecnología. Si nosotros, los adultos, no nos ayornamos a esa realidad, si yo en el aula no puedo tomar eso como un aliado mío, a ver qué beneficio. Yo no puedo aprender, porque hoy el proceso de enseñanza-aprendizaje es otro, y va a ser otro. O sea, el docente no va a ser el que me va a trasladar información a mi joven, y yo la voy a tomar. No, esto va a ser una y de vuelta. Yo voy a aprender y el docente va a aprender de mí. En los países de primer mundo ya no hay aula. En algún lugar está sentado el docente y lo que ayuda es a coordinar el proceso de aprendizaje del otro. Lo impulso y lo acompaña en su proceso de aprendizaje y de razonamiento. Pero en realidad no es que yo te bajo información, porque la información está en todos lados. Es como mejor saco el uso de esa información. Como la relación o como lo utilizo. Y también el chico que va aprendiendo con la tecnología y que en un futuro cuando tenga que trabajar también está incluido por eso, porque sabe utilizar la tecnología también, ¿no? Y hoy se van a legitimar los saberes. Hoy una persona puede haber estudiado muchas carreras o no, lo que se legitima es el saber. Si yo sé hacer algo, eso tiene un valor muy superior y quizás que estudió un montón de tiempo. Por ejemplo, me contaban que está pasando algo muy fuerte con la industria de los videojuegos, ¿no? Que también es un tema, pero que empieza a haber un desarrollo y un campo de trabajo. Quizás que antes a lo mejor los videojuegos también entraron en un debate fuerte acerca de sí o no, pero hay estudios que demuestran que chicos que han trabajado o que tienen capacidad en videojuegos tienen un campo de trabajo muy importante también. Sí, es impresionante. Acá, si yo dijera cuál es la alarma desde mi mirada, siempre hay que estar cerca de los jóvenes, de los niños, hay que estar cerca, pero atento al desarrollo emocional. Lo que puede atentar la tecnología es al despegarme de la parte emocional. O sea, yo me vinculo con una máquina como... Y no soy un robot, yo no soy una máquina, soy un ser humano y necesito afecto. Tengo emociones, tengo estados de ánimo y entonces, y eso me lo genera un otro ser humano. No la tecnología. Un otro ser humano. Ya sea que ese ser humano lo tengas en todos lados y me esté comunicando porque a veces los jóvenes se reúnen y están al lado y se están hablando, pero por el teléfono, por la tecnología. Pero la realidad es que hay un otro que me está mirando, que está viendo mi foto, que me está reconociendo. Otras formas de reconocimiento a través de la tecnología. Pero lo que no puede faltar es el afecto, el vínculo, la relación, la emoción. Claro, ese es el límite. Eso es lo que tenemos que tener siempre. ¿Cuál es la próxima revolución? ¿Saben cuál es la próxima revolución que se viene? La tecnología, dicen, no, la tecnología la tenemos, ya está. O sea, la próxima revolución, el próximo desafío, la próxima crisis que vamos a tener es la emocional. Para pensarlo, ¿eh? Sí, porque no estamos preparados, me parece, para llegar a eso. Bueno, hablemos de lo que pasa mañana, que es en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿A qué hora arranca? ¿Cuántos inscriptos hay? ¿Cómo van a ser las actividades? Bien, mañana, durante todo el día, mañana miércoles y jueves, las actividades arrancan a las 8 y media de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Tenemos actividades de mesas, ponencias en varias mesas paralelas y tenemos talleres, que son actividades totalmente vivenciales. Y también tenemos la Expo Social, que es una exposición de diferentes instituciones, de diferentes sectores, el sector público, el sector privado y el sector social, que van a estar mostrando lo que hacen vinculado a la cultura del trabajo. Bien, así que es un día muy intenso el que les queda por delante. Me parece que de lo que tienen que ver con el trabajo ustedes es el momento cumbre lo que pasa, pero después siguen con actividades todo el año ustedes también, ¿no? Sí, sí, todo el año. Es la misión que tienen las fundaciones, la inclusión social de los jóvenes a través de la educación y el trabajo. Esa es la misión que tienen. Y ahí te tira entonces también la próxima. ¿Qué rol tiene que jugar la universidad ahí? La universidad tiene que acercarse a los jóvenes y no esperar que los jóvenes se acerquen a la universidad. La universidad existe para educar a los jóvenes, para lo que los jóvenes necesitan, para darle a lo que los jóvenes necesitan. No encerrarse en un claustro, sino salir a la calle, salir a ver qué necesitan los jóvenes. Para eso está ese el motivo de existir de la universidad. Es parte de los objetivos que se están planteando. La verdad que da para quedarnos hablando con Marisa un rato largo. Sabemos que tienes muchas cosas por delante. Y bueno, vamos a estar mañana seguramente recorriendo allí lo que pase. Y después vendrás la semana que viene a contarnos los resultados, las experiencias. He visto imágenes divinas de muchos chicos haciendo cosas muy intensas. Así que, bueno, mucha suerte para mañana. Gracias. Estamos felices de darle la oportunidad a los jóvenes. Porque lo único que hacemos es dar un espacio. Ellos lo necesitan, lo piden. Nosotros abrimos el espacio. Y que sea la Universidad Nacional de Córdoba. Con todo el amor que le tengo. Estudié en la Escuela Superior de Comercio Manuel Balgrano de la Universidad Nacional de Córdoba. Me recibió en la Universidad Nacional de Córdoba y soy fanática cordobesa. Así que que sea allí, estoy feliz. Más de 3.300 jóvenes están inscritos para participar estos dos días. Más felices. Bien. Marisa, muchas gracias. Gracias a ustedes.